¡Soy Silvia, mamá de 13 hijos! Vengo a invitarte a la marcha de este 25 de marzo a partir de las 18 desde el reloj. Sumate a defender a la mamá y al niño por nacer. Marcha por la vida. Domingo, 25 de marzo, a las 18 horas en el reloj.